Gracias por estar con nosotros. Mire, vamos a hablar de este tema que realmente preocupa a muchos padres de familia. Existen amistades que nos llevan al precipicio, ¿verdad? Lo que se conoce como esas malas compañías. Y obviamente los padres siempre queremos evitar y que estén lejos, a millas de distancias de nuestros hijos. Y para evitar esos dolores de cabeza, escuche, ¿qué hacemos si nuestros hijos se involucran con malas influencias? Juliet, la pregunta del millón. ¿Cómo identificamos que nuestros hijos están rodeados de malas influencias? Bueno, el niño empieza a cambiar las actividades que antes le llamaban la atención, ahora empiezan a no interesarle más, empieza a rechazar a los amigos que fueron sus amigos de toda la vida, los niños empiezan a bajar su índice académico, a veces duermen más de lo común o duermen menos de lo común. Es decir, todas las rutinas del niño empiezan a cambiar de alguna manera. Y tenemos que estar bien atentos como padres y estar alertas de qué es lo que está sucediendo con mi niño. ¿Hay alguna edad en donde son más vulnerables? Claro que sí. ¿Cuáles? Bueno, a veces desde kindergarten vienen los niños con malas influencias de otros niños y empiezan a tratar comportamientos diferentes que ven en otros niños. Pero normalmente a los 12, 13 años es cuando esta influencia de los amigos negativos empieza a afectar más. Y cuando los padres tienen que ser más proactivos en estar al tanto de esto y prevenir. Involucrarse más. Prevenir. Ahora, hablaste de una edad que es básica, que es cuando entran precisamente a la adolescencia. Y ahí empiezan muchos cambios. Quizá uno puede pensar que los cambios que estamos viendo en nuestros hijos son típicos de la adolescencia y no necesariamente porque están rodeados de malas influencias. Ahora, ¿cuáles son esos errores que como padres cometemos? Bueno, como padres, y es un buen punto lo que estás diciendo, que los adolescentes tienen un cerebro diferente. Empiezan a cambiar. A los 12 les cambian completamente. Y la capacidad de tomar decisiones es distinta porque todavía la parte del cerebro que nos ayuda a tomar decisiones como adultos no está totalmente desarrollada. y también tienen mucha más reacción a los cambios, a tratar, a tomar riesgos, a probar cosas nuevas y a los incentivos. Ahora, hay que tomar esto en cuenta y es bueno saber lo que estamos haciendo cuando estamos lidiando con adolescentes, no estamos lidiando con adultos. ¿Qué hacemos y qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Exacto. Lo que debemos hacer es el monitoreo y la supervisión son número uno. Bueno, hay que saber los pasos de tu hijo, qué están haciendo, comunicarte con los profesores de tu hijo para saber con quién están andando la escuela, cuáles son los pasos que está tomando. Otra cosa es que a veces los padres no tienen idea ni de quiénes son los amigos, ni de quiénes son los padres de estos amigos. Yo siempre recomiendo que los padres deben ir a casa de los amigos, llevarlo, decir, ¿quieres ir a casa de fulanito? Pues bueno, no hay problema. Y bajarse a conocer a los papás. Vamos para allá y voy a conocer a la mamá, voy a conocer al papá, intercambiar números de teléfono para que incluso si dices, voy a estar en casa de tal amiguito, puedas llamar a la mamá o el papá y cerciorarte que todo está bien. Y bueno, al final de cuentas, como siempre terminamos diciéndolo, es esa comunicación que debe existir siempre entre un padre y un hijo. ¡Gracias!